A continuación, tomamos el contacto con el doctor Jesús Ignacio Soruco, él es el director del Servicio Departamental de Salud en Oruro. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, los saluda Karen Ramírez de Villala, Televisión desde la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un saludo cordial pues a toda la amable audiencia. Bien, muchísimas gracias por permitirnos realizar este contacto. Pero para empezar, doctor, quisiéramos saber un poquito acerca de este levantamiento de medidas de presión. Existe un pronunciamiento en todo caso para el levantamiento de medidas de presión a médicos, como una petición. Adelante, doctor. Sí, comunicar a toda la población que justamente por la problemática de la coyuntura actual, hablando de lo que es el artículo 205, y a pedido de muchos profesionales en salud, tanto del sistema público como es de la seguridad a corto plazo y algunos profesionales que hacen la consulta privada, es que hoy en la mañana tuvimos la socialización con profesionales abogados entendidos en lo que viene a ser la parte legal de lo que es el artículo 205, el cual pues trae el conflicto en el presente. Por eso, a raíz de esa socialización y al culminar la misma socialización, hubo el pronunciamiento de muchos profesionales en el sentido de pedir a nuestras autoridades dirigenciales a nivel nacional que vayan al diálogo con autoridades del gobierno. Ese es un pedido clamoroso que han hecho los profesionales, vuelvo a repetir, del sistema público, de la seguridad a corto plazo y algunos profesionales que hacen la consulta privada. Han pedido para, en favor de la salud de la población que está siendo perjudicada en este momento, pues que acudan al diálogo que va a solucionar ese problema que ya va cargando por muchos días. Ese es el voto resolutivo que se ha firmado conjuntamente todos los presentes ahí en los ambientes de la gobernación, donde sostuvimos con la idea de primero socializar lo que es el artículo 205, que creo que es lo que ha faltado bastante. A Dios gracias, muchos de ellos han entendido y creo que a raíz de eso nació la idea de poder pedir de corazón a los dirigentes a nivel nacional que vayan al diálogo con el gobierno. Doctor, este voto resolutivo se va a dar a conocer en todo caso a los médicos de instituciones públicas. Sí, efectivamente, vamos a nosotros a enviar una copia a lo que es el CODESA, a lo que es el CONASA, para que instalen un diálogo con el gobierno y vayan a solucionar el problema que atinge bastante, sobre todo a la población de nuestro departamento y de nuestro estado de manera general. ¿Han recibido ya alguna respuesta por parte de sus representantes a nivel nacional? Mire, aún no, recién vamos a hacer conocer también al Ministerio de este voto resolutivo, se están haciendo las copias correspondientes para hacer el envío ya inmediato a nuestras autoridades, como también a lo que es estos diferentes comités departamentales, como comités nacionales, quienes aglomeran a las diferentes áreas en salud. Doctor, gracias por su tiempo y por este espacio, vamos a estar atentos a esta información. Un saludo a Aurora. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda Bolivia. Muchísimas gracias.